¿Cuáles son las causas del retraso menstrual? El retraso o irregularidad en el ciclo menstrual pueden producirse por diversos factores, físicos, ambientales, emocionales, hormonales, alimenticios o de conducta. Es decir, la periodicidad de la menstruación se puede ver influenciada por cambios como el inicio o suspensión de un medicamento, el ejercicio, el estrés, la dieta, la lactancia, premenopausia, entre otros. El embarazo suele ser la causa más frecuente de retraso menstrual, por lo que la recomendación general es verificar si estás o no en embarazo con una prueba que puedes adquirir en cualquier droguería. Menorrea es la ausencia de la menstruación que requiere consulta médica. Puede ser primaria, cuando a los 13 años nunca se ha menstruado ni se ha desarrollado otros cambios sexuales como el crecimiento de los senos, o secundaria en el caso de personas adultas que no tienen la menstruación por un periodo de 6 meses o más. Si necesitas una consulta, prográmala con la central de citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co.